¿Hay distanciamiento? Bizarrap pide que no canten su canción con Shakira durante el Tecate Emblema. Bizarrap fue blanco de críticas, luego de que en el pasado Tecate Emblema en México, pidió a los seguidores que no cantaran el éxito que tiene con Shakira, Bizarrap Music Sessions, volumen 53, canción que se estrenó hace cuatro meses y que hoy en día sigue siendo un éxito en las plataformas digitales. Fue a través de un video compartido en redes sociales, en el que se reveló la inesperada petición. El productor argentino reprodujo la popular canción, sin embargo, pidió a los presentes que no la cantaran, que solo saltaran. La acción no fue tomada a la ligera, ya que los cibernautas criticaron los hechos y empiezan a creer que su relación con la cantante colombiana no es la mejor. Ahora sí México, cuando explote los quiero a todos saltando, sin cantar ni nada, solo saltando y precisamente cuando la voz de Shakira debía escucharse, entró un beat distinto, lo cual provocó que los fanáticos presentes se confundieran, incluso hubo bien si cantó. Los seguidores de la expareja de Piqué se molestaron con el argentino, asegurando que gracias a ella se dio a conocer. Hay un distanciamiento entre Shakira y Bizarrap, a pesar de que ninguno de los dos músicos se ha pronunciado. Este tipo de cosas son comunes en los conciertos del sudamericano, ya que al desempeñarse como DJ, suele hacer mezclas de sus canciones para darle a sus fans una experiencia distinta. La voz de Shakira no se escuchó durante la presentación de Bizarrap, pero la mayoría de los comentarios sobre su show fueron positivos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.